Música Y me siento muy contenta de recibir aquí a tres jóvenes que serán tres futuros periodistas de este país, muy buenos días. Buenos días. Audrey que es la chica va a presentar a sus compañeros. A mi derecha tengo a José Jiménez y de este lado a Oliver Balbuena. ¿Tu apellido Audrey? Abreu. Audrey Abreu. Ellos los tres son parte, ustedes van a ser fundadores de esta escuela. Así es. Porque son los primeros estudiantes de la Escuela de Comunicación de Intel que ha abierto esa cátedra. O sea que van a quedar ahí en una tarja puestas. Sí, yo lo puedo decir. Ustedes serán periodistas. Qué bueno que decidieron estudiar periodismo. Y ustedes tienen una práctica en estos días muy buena porque van a entrevistar a los políticos, que quisiéramos entrevistar a algunos periodistas y no nos van a entrevistar. Sí, sí, así es. Oigan eso. Ellos tienen la entrevista. El presidente les va a dar una entrevista y a nosotros no nos la da. O sea que miren ustedes, tienen un ruido grande. Cuéntenos a quiénes van a entrevistar, de qué se trata este proceso, este ejercicio que van a hacer. Ok. Bueno, esta práctica que hemos asumido allá en INTEC se llama, es un programa de radio que va a estar siendo transmitido a través de la aplicación, la página web que tenemos. Se va a llamar Encuentros en Radio INTEC. Vamos a entrevistar a líderes políticos durante el mes de noviembre. Tenemos cuatro fechas confirmadas. Van a ser todos los miércoles de noviembre. El miércoles 7 tenemos a Luis Abinader. Miércoles 21 tenemos a Hipólito Mejía. Miércoles 28 tenemos a Guillermo Moreno. Y el miércoles 5, cogimos una brechita ahí, el 5 de diciembre, a Miguel Vargas Maldonado. Y bueno, les faltan algunos políticos más. ¿Qué van a hacer? ¿Siguen los demás? ¿Van a procurar? Sí, seguimos con Leónel Fernández, que está por confirmarnos. Está por confirmarnos, sí. Porque algunos han tenido que mover. Leónel, con el reciente cargo que asumió, se movió, sí. No pudo ser para la fecha que tiene establecido. Y seguimos buscando para tratar de llenar el hueco que tenemos entre el día 14. O sea, queremos encontrar otra personalidad. Ya. Y el presidente de la República, ¿qué tal? ¿Qué le han dicho? Todavía no lo hemos logrado. O sea, se ha hecho bien difícil la realidad. Pero vamos a empezar con esos cuatro que tenemos confirmados, que nos parece que son importantes también. Luis Abinadero, un futuro candidato. No, pero es animal desde aquí también al presidente, que reciba a los jóvenes. Ustedes no le van a hacer preguntas que le reciba. Claro que sí. No, claro que no. No, no, no. No, no, no. De los jovencitos. Y de la preparación suya, claro. No, no digan que yo les preparo, porque ustedes se puñen. Entonces, ¿cuántos estudiantes son ustedes que están en esta práctica? Dentro de la práctica estamos todos involucrados en la carrera, porque no simplemente trabajamos los entrevistadores, tenemos equipo de producción. Muy bien. Nosotros somos los que desarrollamos el programa. O sea, el programa va completamente de los estudiantes. Así es. Hay equipo de producción, fotografía, redes sociales, entrevistadores. Y son muchísimos cargos. Todos nos encontramos trabajando. Actualmente tenemos, ¿cuántas entrevistadoras? Son cinco que se van dividiendo de dos en dos a entrevistar a los políticos. Es un programa de radio. ¿Les gusta la radio? Claro. La emisora, ¿cómo se llama la emisora de ustedes de Intec? Radio Intec. ¿Y opera todo el tiempo? ¿Tiene unas horas determinadas de transmisión? Sí, la radio ya siempre está... Al aire. Al aire, siempre. Con una programación de entrevistas ya pregrabadas, música. Y va, para esa ocasión, va a estar en vivo, esos miércoles 10 de la mañana, esa fecha que ya mencionamos, en vivo a través de radiointec.edu.do y también la aplicación que se puede descargar para Android y iOS de Radio Intec. Busca Radio Intec, de estos jóvenes. Entonces, así, estamos cerrando para despedirnos. ¿Tú qué piensas hacer cuando sea periodista? Radio, prensa o televisión. Bueno, me gustan más las radios y la televisión. Esas son mis dos noces. Sí, en tu caso. Sí, en mi caso igual. Me gusta muchísimo la televisión. Y la radio. ¿Y tú? A mí me gusta el diarismo. El reportero. El reportero. Eso, eso es verdad. ¿Aman las noticias los tres? Ah, sí. Hay que... La amamos, pero hay que tratar de amarla más, porque de ahí no vamos a valer. Pero eso es muy bueno, porque muchos periodistas no quieren hacer ni reporteros, eso es una joya, ni noticias. Quieren hacer cine. Entonces, sí, muchos sí, muchos quieren hacer cine. Sí, pero en la carrera, gracias a Dios, nos insisten mucho en que aprendamos. En que sean periodistas. Claro, claro. Bueno, pues yo sueño con que ustedes entren a la carrera, que sean excelentes periodistas, que les vaya muy bien en la jornada que van a tener. Sí, gracias. Le he dicho a Rosa Alcántara, que dirige la Escuela de Comunicación de INTED, que cuando hagan las entrevistas, pueden traerlas, la pasamos aquí y venimos con más tiempo ya planificado. Claro, claro. Y en esas fechas, si la hacen miércoles, el jueves, podemos estar pasando en este programa las entrevistas que hagan. Un pedacito. Ah, un pedacito. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Buen día. Que tengan un día genial, como también a ustedes. Yo me voy, pero el canal en YouTube va a continuar transmitiendo el juicio que se le sigue a Marlin y Marlon Martínez. En este caso, en el día de hoy, los argumentos de defensa de Marlin Martínez. Me voy, entonces, dejándoles en redes sociales con esta transmisión. Gracias a Roberto Cabada. Y mañana estaré aquí a las 11 de la mañana. Marlin Martínez. Marlin Martínez.